Hoy Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Yo soy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Yo soy aquí porque te amo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De favor te lo pido Pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De favor te lo pido Pues me muero por regresar contigo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Yo soy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Yo soy aquí porque te amo Amor, la soledad Y el tormento en las noches La vida sin ti no es igual De mi que serás Hoy te extiendo yo mis manos Pidiendo una oportunidad Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Yo soy aquí porque te amo Amor, te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones Y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente Que eso a las olas ha sido fuerte Pero el amor todo lo puede Te pido perdón Te comencé a querer Desde que teme el primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras lo única que existiría Y aunque sé Y aunque sé Que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras lo única que existiría Y aunque tu forma de pensar Y aunque tu forma de pensar Se distinta a la mía No, no, no No significa que yo Te deje de pensar Que hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé Mientras te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras lo única que existiría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras lo única que existiría Mientras te comencé Mientras te comencé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias.